¿Qué tal señores y señores? Aquí Rolo Hand Iron Maiden Fans Internacional en esta noche fresca desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Para platicar un poco acerca de lo que está pasando con Maiden y su marketing actual en esta gira de Filtro Pass 2024, habíamos estado guardando un poco de silencio desde que salió esta fecha para São Paulo allá en Brasil. Y hasta ahorita, única fecha lanzada por la promotora Moe Concerts, la misma que me lanza y promueve lo que es Iron Maiden en Colombia, donde también estábamos esperando una segunda fecha, ya han pasado más de dos semanas y no hemos visto prácticamente más movimiento. Y ahorita me estoy enterando y estamos consultando, yo creo que sí se va a volver algo que sí se va a cumplir, o sea, hoy el canon dirían los actuales, acerca de una sola fecha de Iron Maiden en Brasil. Nunca en la historia habíamos visto una fecha en Brasil, salvo la única vez que acudió al Rock'n'Rio en ese año de 1985, en esa primera edición de Rock'n'Rio en 1985, que déjenme decirles, básicamente fue la primera visita de Iron Maiden a Latinoamérica en cuestión de conciertos, bueno, hay que recordar que por lo menos a México, vino en el 83 a una sesión de entrevistas, vino Steve Harris y creo que Dave Murray si no mal recuerdo, pero como tal concierto, el primer concierto Sudamérica, Latinoamérica fue en el Rock'n'Rio de 1985, que todos recordamos por muchas circunstancias, y me pongo ya a pensar, no han anunciado fechas para Argentina, se decía que iban a anunciar fechas para Centroamérica, solamente estamos viendo una fecha en Colombia, solamente estamos viendo una fecha en Brasil, y estamos teniendo en cuenta que Iron Maiden está apostando por la gira de estadios para Latinoamérica, tenemos al Estadio Nacional, tenemos al Foro Sol, que si no es un estadio, pero se considera como tal por la capacidad que alberga, 63 mil personas, bueno, en este caso troco un poco menos por las secciones que vamos a tener disponibles aquí en México, en Colombia, en el Campín, allá en Sao Paulo, también en lo que es en este estadio de Sao Paulo, y la pregunta es, ¿qué es lo que está apostando Iron Maiden en este marketing? En este marketing, perdón, perdón. La verdad, se me vienen muchas cosas a la mente, puede ser en este caso cuestión de efectividad, puede ser en este caso en cuestión de, pues, cómo me puedo explicar para no escucharme muy, muy, como que muy, muy no sé, en cuestiones de salud, en cuestiones de lo que es la integridad física de cada uno de ellos, obviamente hay que recordar que mínimo, por ejemplo, para lo que era Brasil, se echaban cuatro o cinco fechas, a veces tenían en cuenta Rock en Río, tenían una fecha en Argentina, tenían una o dos fechas en Chile, hasta tres, como lo que se vio en el Legacy 2019, y en México también se ayudó a tener hasta tres fechas en esta gira, en el 2019, en el Palacio de los Deportes, pero como que Iron Maiden optó por ir segmentando las fechas en cuestión de su marketing, fueron saliendo poco a poco, salió, si ustedes no mal recuerdan, primero Chile, todo Latinoamérica y Sudamérica fue Chile, posteriormente México y Colombia, y finalmente Brasil, y créanme que no sería raro que aquí terminara en la gira Legacy, pero pues estamos teniendo muchas preguntas que responder, estamos teniendo muchas incógnitas también que analizar, ¿realmente creen ustedes que sea lo mejor para Iron Maiden cambiar las fechas de lugares pequeños a una sola fecha global por país? ¿quieren ustedes que esto sea lo más conveniente? ¿es una estrategia de marketing para poder vender más rápido y posiblemente sacar una segunda fecha, como lo hicieron en Chile? pero pues en Colombia fue todo un éxito, fue una locura, y básicamente no hemos visto que algo haya pasado, realmente hay muchas incógnitas ahorita con ese cierre del año para Iron Maiden, pero yo considero que lo mejor siempre, siempre, siempre va a ser comprar en primera instancia, comprar en primer valor, comprar en primer recinto, y pues evitar llevarnos una sorpresa en que sea solamente la única fecha que se lanzará en cada país, te saludo rolojando a Iron Maiden fans internacional, te invito a que te suscribas a nuestros canales para poder enterarte de todo lo que acontece en el mundo de Iron Maiden al español, yo...